Buenas, mi nombre es Miriam y hoy me hace especial ilusión presentar el lanzamiento de Soul Energy. ¿Y qué es Soul Energy? Es una plataforma de formación que revolucionará el aprendizaje dentro del sector energético. Esta plataforma te interesa tanto si eres una empresa como una persona física que quiere capacitarse dentro del sector de la energía. Ciclos combinados, baterías, hidrógeno, fotovoltaica y ¿cómo? Poniendo a tu disposición el mismo contenido que impartimos al personal de las plantas en explotación de manera actualizada. Con formación experiencial donde encontrarás simuladores donde recrearemos entornos reales en la que solo tú serás el protagonista. Fórmate cómo, cuándo y desde donde quieras, de una manera flexible y amena sin perder de vista los resultados. Nuestra certificación es muy reconocida internacionalmente y muy valorada por las principales utilities energéticas. Esta formación supondrá un punto de inflexión en tu carrera profesional. Y recuerda, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Soul Energy. Soul Energy. Soul Energy. Gracias.